Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Averes 4. Mi nombre es Emanuel y voy a acompañarlos con nuestros tutoriales para que puedan armar nuestros productos paso a paso. Comencemos. En este video veremos cómo armar nuestro modelo Celta. Dentro de la caja vas a encontrar todos estos elementos. Respaldo, asiento, chapón basculante, los apoyabrazos, la estrella, el pistón y las ruedas. También vas a encontrar los tornillos, las tapas embellecedoras del respaldo y las herramientas para ajustarlos. Los cuatro tornillos cortos de 6x20 son para fijar el chapón basculante. Los tornillos medianos de 6x25 los vamos a utilizar para unir el respaldo con los brazos y los cuatro tornillos largos de 6x35 para unir los apoyabrazos a la base del asiento. Primero colocamos las ruedas a presión en la estrella. Luego colocamos el pistón en el centro de la estrella también a presión. Procedemos a armar la base. Es muy importante comenzar por la unión del respaldo con los apoyabrazos. Ubicamos el respaldo boca abajo y logramos que coincidan los orificios y procedemos a atornillarlos. Recomendamos ubicar primero los tornillos superiores con una leve inclinación del respaldo y ajustarlos levemente. Cuando ubiquemos los dos tornillos inferiores correctamente, procedemos a ajustar los cuatro tornillos en la posición correcta y luego colocamos los embellecedores. Una vez atornillado el respaldo a los apoyabrazos, continuamos fijando los apoyabrazos al asiento. Tomamos los tornillos más largos, le colocamos las arandelas y comenzamos a fijar de un lado, dejando los tornillos apretados levemente. Y luego nos vamos al lado opuesto y colocamos los otros dos tornillos. Una vez que los cuatro tornillos estén colocados, apretamos con fuerza y terminamos ese paso. Continuamos colocando el chapón, teniendo en cuenta que la perilla de regulación basculante debe ubicarse hacia el frente, en el sentido opuesto a la ubicación del respaldo. Una vez ubicado, colocamos los cuatro tornillos cortos de 6x20. Recomendamos siempre volver a chequear todos los tornillos para ajustarlos a tope. Una vez listos, procedemos con el ensamble colocando la punta del pistón en el orificio central del chapón.